Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos para esta presentación del libro. Hola, me llamo Odolís Manterola y tengo una representación de la editorial Chalaparta, la que es la responsable de editar uno de los libros, el libro de Víctor Jara, que recuerda a Chile. Bueno, en el año 2003 la editorial Chalaparta ha publicado dos libros de dos personajes de Chile. A Pablo Neruda, yo apuso, un libro inédito, y a Víctor Jara. Este libro, Víctor Jara, que recuerda a Chile. Bueno, quiero ser breve, entonces quiero dar las gracias a la gente que está ahí, pues a José Cayuela, Roberto Liberinsky, Osmán Vega, Laura González y Óscar Soto. Y a la gente que está aquí en la mesa, pues a Iñaki Labilondo, a Víctor Manuel, a Francisco Villa, Ismael Serrano y a los escritores Omar Jurado y Juan Manuel González. Juan Miguel Morales. Entonces, pues bueno, gracias a todos y les voy a dejar con Iñaki Labilondo. Muy buenos días. La primera noticia que yo tuve de este libro fue a través de Víctor Manuel. Le dijo a una compañera de mi equipo, Iñaki, que no se pierda este libro, que es de lo más completo y emocionante que he leído. Incluso hay un montón de compañeros que ni las propiedades no han conocido. Y me lancé con mucho gusto en la lectura del libro, sin saber siquiera que iba a tener que participar de este acto, que iba a ser invitado, porque me había llegado esta recomendación de este Víctor. Lo primero que he de decir es que hacía mucho que yo no veía un trabajo periodístico tan honrado, tan limpio, tan eficaz. Porque la técnica del libro de Omar y Juan Miguel es una técnica de una honestidad profesional que es lo primero que yo quiero lograr. Van encadenando relatos derivados de entrevistas o encuentros con muchas personas que conocieron a Víctor o Víctor Jara o que tuvieron alguna relación con lo que Víctor es y lo que Víctor significa. No está presentada luego la tal entrevista como una entrevista con pregunta-respuesta, sino como un relato que estuviera llegándonos directamente de la persona entrevistada. Después otra, después otra, después otra, después otra, dejando al lector que construya el personaje él mismo. No se trata de construir un gran número de entrevistas y después elaborarlas para construir un relato desde la acción del profesional, sino dejando que el lector vaya construyendo esa personalidad de la que una pincelada le aparece aquí, otra allá, otra más allí, hasta que al final, atrapado absolutamente por el libro, uno va enriqueciendo más y más su personalidad, la personalidad del doctor Víctor Jara, del tiempo, del drama, de la epopeya, que estaba viviendo un pueblo y que quedó truncado en una manera tan cruel como todos sabemos. Por la vez, calidad, porque me parece de alta calidad periodística y narrativa este libro, y enormemente eficaz, porque en cada página uno encuentra una nueva vengala que ilumina el personaje. El personaje se va construyendo y hasta el último segundo no termina de quedar redondeado. Cada testimonio aporta un toque. Es decir, que al leer este libro, uno vuelve a sentir los dos sentimientos que yo creo que son necesarios para recordar a Víctor Jara y para recordar a Chile y lo ocurrido en Chile. La emoción y la ira. Uno vuelve a leer el libro y recupera todas las emociones que regresan, y uno lee el libro y regresa la saludable ira, la saludable ira democrática, que en ocasiones parece dormir y que se despierta otra vez cuando se reconstruye la historia. Un ejemplo de lo que decía respecto a la construcción del personaje por pinceladas que al final dibujan podría ser la siguiente. El famoso último mensaje de Allende a través de Radio Magallanes nos aparece de pronto en el pasaje en el que habla Joan Jara. Joan Jara nos dice, acababa de llevar a Manuela y Amanda al colegio, llegué a casa, allí estaba Víctor, y Víctor y yo oímos juntos el mensaje último de Allende de Radio Magallanes. Después hacía una especial luminosidad de esto. El famoso mensaje que tantas veces hemos oído, se dirán las venidas, lo oyeron Víctor y Joana juntos el día en que Joana acababa de llegar, de llevar a las niñas al colegio, oyeron ese mensaje y él se fue. Bueno, 50 páginas más adelante, sabemos que Pablo Cepeda, uno de los que estaban defendiendo Allende en la Casa de la Moneda, nos cuenta que ese mismo mensaje que hemos escuchado tantas veces y que hemos visto en la página X del libro que Joan y Víctor estaban escuchando juntos en su casa, estaba siendo emitido desde el Palacio de la Moneda con un Allende que acababa de llorar en el hombro de este Pablo Cepeda que estaba sentado en el suelo, apoyado en la pared e improvisando el mensaje. Estas dos cosas las hubiera podido construir el autor simultáneamente. La primera nos la deja ahí, 50 páginas después, ese mensaje vemos cómo ha sido emitido. Allende llora en el hombro de Pablo Cepeda por un compañero que acababa de morir, se sienta en el suelo, se apoya en la pared e improvisa con su mensaje. 40 páginas más adelante, sabemos que Isabel Parra, la hija de Violeta, tenía que cantar con Víctor ese día en la Universidad Técnica, era martes, e iba a acudir Allende. Y 20 páginas más adelante, sabemos por Héctor, el funcionario de la morgue, cómo estaba Víctor Jara, por qué lo encontró, y cómo él fue a casa de Joan a decirle que Víctor Jara había martes. Me parece un ejemplo perfecto de cómo se construye esta historia. Joan y Víctor oyen el mensaje, Víctor se va, Joan no sabe qué pasa, después sabemos cómo ha salido el mensaje, muchas páginas después, sabemos que es Héctor, un funcionario de la morgue, que llega a casa y le cuenta esta historia así. Como decimos, el autor no nos lo ha contado toda la vez, se van construyendo las historias a través de los sucesivos testimonios. Eso en torno a la propia muerte, al dramático día 11 de septiembre, pero antes hemos ido por este mismo procedimiento, conociendo la fe, la fe que animaba Víctor Jara, que le llevó hasta el seminario, su música, con cuncumen, con toques de color aportados de pronto por el testimonio de alguien que dice necesitaba una camisa amarilla. Estas señales de pronto a un personaje que está ya en letras de molde, en la memoria de todos nosotros, que toma parte de nuestro paisaje ético, moral, político, sentimental, de pronto descubrimos que necesitaba una camisa amarilla para cantar con cuncumen y que siempre estaba pensando en los demás. Una especie de constante que cada uno de los testimonios va marcando y que se termina haciendo clamoroso. Siempre estaba pensando en los demás. Tan así como para que, muchas páginas más adelante, cuando nos aparece Amanda, la famosa Amanda, la hija de Joan y de Víctor, dice Amanda, yo nunca tuve ese sentimiento de preocuparme por los demás que tuvo mi padre. Nunca acerté porque mi padre parecía no tener otra cosa en la cabeza que los demás. Observado desde la perspectiva de la fe, de la perspectiva del compromiso civil, de la perspectiva artística, de la estética musical, de la perspectiva de la recuperación de los mensajes, los oídos indígenas, desde todas y cada una de las perspectivas, siempre los demás. Estamos observando en el libro así, al tiempo que recordamos el drama, la historia, la aventura, el sueño de todo un pueblo, la UP, tantas cosas que allí estaban pasando, pero estamos viendo de pronto por el relato de alguien, como digo, en imágenes que nos colocan. En la peña de los Parra, al fondo, donde había una especie de gallinero viejo sacando acordes con la guitarra, se encontraba Víctor Jara. O le vemos de pronto con el poncho que trajo de Lima, o le vemos de pronto con la carita pequinesa paseando con Amanda por las calles. Estas historias que solamente quienes han contado con una experiencia muy directa en contacto con Víctor Jara, y que las cuentan como al desgaire, como sin darse cuenta, mientras están hablando de otras cosas para ellos más importantes, van dejando aquí y allá una extraordinaria cantidad de señales que, como digo, nos van apareciendo a lo largo del libro sin permitirnos ni una sola página que la alerta decaiga ni una sola página, porque en todas y cada uno de ellas vamos a ver la vibración, la vibración emocional, la fuerza simbólica que va adquiriendo aquel personaje, como en aquella época, además, van asomando todos y cada uno de los registros, desde luego los políticos, pero también todos los demás, Quilapayún, que nace en la facultad de filosofía, o Impilimani, que nace en las facultades técnicas, unos de ciencias, otros de letras, y todos ellos con Víctor Jara actuando como una especie de gran maestro, uno de con un entusiasmo especial, al que todos miraban como un valor referencial que él mismo no sabía que estaba teniendo. Así que el libro nos lleva a tantos lugares, hasta el lugar donde tiraron el cadáver, de pronto en Santa Olga, en la comuna del Espejo, alguien que cuenta los autores que se encontró el cadáver. Nos aparecen también después los protagonistas de las canciones, algunos personajes que no se trata de que fueran testigos de la vida de Víctor, o amigos de Víctor, o conocidos de Víctor, sino personajes de las canciones de Víctor. Y esto constituye, a mi juicio, una brillante manera de extender, más allá de quienes le conocieron, como una especie de patrimonio colectivo con todo el pueblo chileno y demás del pueblo chileno, porque las canciones de Víctor Jara hace mucho tiempo que dejaron de ser de Víctor Jara y que dejaron de ser de Chile, hace mucho tiempo que son, sí de Jara, sí de Chile, pero sí de todos nosotros y sí del resto del mundo. Hasta los hijos de los muertos en la caravana de la muerte. Porque esto ya finalmente, y nos lleva al libro así, nos conduce a ese último capítulo que hemos vivido con tanta intensidad, como anhelo, como ira, como... que fue el propio proceso de Tinechet. De manera que sí, este libro, elaborado con una honestidad de la lectura máxima, con un trabajo periodístico verdaderamente sobresaliente y con una gran eficacia, porque sostiene al lector permanentemente atento a cada una de las señales que le van a permitir concluir el libro, pues termina resultando, como digo, al final, un encuentro en el que uno aplaude a los autores por lo que me hacía de su trabajo. Siente de nuevo como le vuelven a agullir todas las emociones derivadas de la historia de Víctor, de la historia de Chile, del drama de Chile, de la ignominia vivida por el régimen de Salvador Allende. Y eso me parece que es extremadamente saludable. Porque por muchos años que me han pasado, uno no puede asomarse a esta historia, a este drama, como quien asiste a un espectáculo. Uno asiste de pronto como si venía al espejo al encuentro muchas cosas que uno mismo tuvo, que muchas tal vez se fueron durmiendo y que vuelven a desventar. Yo después de decir esto quisiera leerles a ustedes una carta que la ha remitido de Joan Jara desde Santiago y que dice Queridos Juan Miguel Lloman, está dirigido a ellos, me han pedido que la lean, acá en la fundación estamos todos muy contentos con la acogida que ha tenido en nuestro medio nuestro valioso libro de Chile de Víctor Jara. Se hizo un llamamiento en Santiago, en el Galpón Víctor Jara, el 10 de diciembre recién pasado, coincidiendo con la celebración del Día de los Derechos Humanos. Nos pareció un buen augurio. Patricio Buster y Jorge Montalegre fueron los encargados de la presentación. Patricio por haber sido amigo de Víctor durante años. Además, en el momento del golpe militar, Víctor estaba componiendo la música para el ballet Los Siete Estados con coreografía de Patricio y Jorge Montalegre por su admiración permanente que lo llevó a escribir junto al fotógrafo Antonio Larrea un hermoso libro Rostros y Rastros de un Canto dedicado a todos los músicos que participaron en ese movimiento revolucionario que fue la nueva canción chilena donde Víctor jugó un rol decisivo. Sigue diciendo Joan, debido a Víctor Jara. La evocación de Víctor que hicieron ambos expositores más la presencia del conjunto Cuncumen interpretando las primeras canciones que cantara Víctor fueron capaces de crear una atmósfera de gran emoción y alegría dentro del público asistente. Patricio Buster además, como miembro del directorio de la Fundación Víctor Jara entregó la valoración que la Fundación hace del libro. Su opinión es que significa un tremendo aporte a la lucha por la recuperación de la memoria histórica y cultural de nuestro país. Por añadidura los autores con gran acierto entregan una mirada amplia sin prejuicios enfocada desde distintos ángulos y puntos de vista poblada de personajes que en algún momento de sus vidas tuvieron algo que ver con Víctor. Este interesante libro nos plantea muchos interrogantes pero también nos entrega muchas respuestas. Nuestro deseo es que este libro tenga una amplia dilución y pueda llegar a las manos de todos los jóvenes de nuestra larga y angosta geografía. Por ello, estimamos que sería conveniente sugerir al Ministerio de Educación que lo incluya dentro de sus planes de estudio. La Fundación recomienda la lectura de este libro para todo tipo de lector pero sobre todo a los jóvenes a quienes durante décadas se les negara la verdad a la cual tenían derecho. A su vez, los mejores augurios para vuestra próxima presentación en Madrid. Felicitaciones y saludos Joan Jara alude a la memoria en el día en el que ayer en nuestro país se volvía de nuevo a señalar la extraordinaria importancia que tiene no ya la recuperación de la memoria sino la recuperación y el mantenimiento a ultranza de la memoria de la memoria de la memoria